Música 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 La caja idiota Vamos a cortar esta monogreen Deo 3 Esperando el oponente que juegue Elija Seguramente eso a primero Música Música Ahí ya robamos Vamos bien Conservamos mejor imposible Turno 1, turno 2, turno 3 Y ahora tenemos que robar el carro a G Ah turno 1 no sería Dije ahora vamos a robar el carro Y que robamos el carro Creo que estoy entendiendo A misma suerte que Algunos Campeón de los muertos Estamos jugando con una zombie Que tenemos que ganar estos muertos Vamos a pasar Vamos a estar acá por 2 Mi turno Y otro carro Wow 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 Que paso A ver Que manito viste Música Muchas gracias Por el host Encho Vamos a jugar la clase Explorador Y jugamos bien No tenemos que pasar por arriba Los zombies Dice todos Calle de onda Muy bien Voy a bloquear yo acá No tengo ni un drama Me ataca con la 2-2 Vamos a ver si encuentro Los zombies más No Ok Sin bloqueo Vamos a bajar La rastreadora Tiene vigilancia Tiene vigilancia Bueno la última vez que vas a hacer 3 puntos de daño Porque ya no lo voy a resistir más Vamos a jugar bosque nevado Vamos a jugar carruaje de sila Sin ataque Finalizamos Vamos a ver si ahora nos sale una tierrita Para poder bajar el gruen 7 Y atacar con el carruaje Y por lo menos tener 2 copias Para poder defender No Acá cofo Mijo Cuarto lo que quiero Ya lo tengo en las manos No necesito La biblioteca Solamente una tierra más Y ya está ¿Me vas a atacar o no más? Yo creo que en 2 o 3 turnitos vas a conceder Amigo A ver ¿Qué vas a jugar? Mi turno Vamos a bajar el refugio anónimo Vamos a bajar gruen 7 O capaz con C ahora Lo que digan ustedes Vamos a atacar con el otro gatito también Vamos a hacer una copia de la 5-5 Vamos a hacer una copia de la 5-5 Concedí Vamos a hacer otra partida Ya que juega con los zombies Vamos a jugar un crecimiento antinatural Vamos a sacar una inscripción y vamos a poner simplemente un crecimiento antinatural Vamos a ver con este idiota que tal nos va Acá ganamos la primera Así que podemos Volver en este segundo turno Esta segunda partida Al turno 4 Pero seguramente nos va a venir algo antes Poste nevado Ok Vamos a bajar el leer de la jauría nicántropa Otro cangrejo más Otro campeón Que es zombie mil Zombies miles Vamos a atacar con todo Próximo turno va a ser carrojezica Próximo turno ven 7 Vamos a atacar con el lobito 3-3 Vamos a atacar con el lobito 3-3 finalizamos enigma confús espero que no sea una tierra es una tierra vamos a bajar al 37 vamos a bajar al 37 Ataptamos con todo Quedó a 3 puntos Y ya creo que esto es un GG Vamos a hacer cuando está mono green Y acá para la próxima Será una mono black Y después será una rack 2 Y ya van a estar los vampiritos Vamos a jugar primeros Muy bien Si empezamos primero está bien Si empezamos después no Siguiente Necesitamos Ah, jajajaja Habrán cátalo voluntarios acá y 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 bajar el troll y después el cátaro vamos a ver cómo fue el cátaro acá parecí ser lindo igual puedo sacarme un par de cositas encima igual puedo sacarme algunas cositas encima puedo hacer ahí un bug, un pui y después puedo sacar el siguiente un pui pero prefiero poner el carro que sí cabrá y después hacer esa atacamos con la 4-4 en el próximo turno si voy a hacer voy a hacer digo con estas dos cartitas en el próximo lío si voy a hacer fantámalo ruina ¿a quién va a seguir fantámalo ruina? exiliame el carro a Gaelic bien así en el próximo turno tengo una 4-4 muy bien creo que voy a dejar pasar y ahora voy a hacer esta la que dije vamos a bajar el refugio anónimo vamos a darle pum pum esta con 5 va a quedar a 2 vamos a hacer la vuelta porque después vamos a hacer el cátaro brutal vamos a hacer alcohol le podemos bajar vamos a bajar de esta muy bien atacamos con todo finalizamos ¿alguien se le está por partir el corazón ahora? no sentinero vamos a poner que bloquea estas dos van a pasar 2 6 y bueno vamos a atacar con el refugio anónimo también vamos a atacar con todo vamos a atacar con todo aquí está vamos a atacar con todo vamos a atacar con todo limpiamos un poquito la mesa y bajamos la leer de la jauría licántropa con un ruinazcar se salvo o si no concediendo también se salvo pero que el cliente está bien y otra vez y otra vez vamos a poner otro crecimiento antinatural draconics no vamos a atacar con todo estamos ahí y Ok Me falta un manacito verde Y estamos bien En serio me está odiando Familiar Ajá Vamos a poner una clase Explorador Explica una cosa Yo soy suicida Así que si me atacan No pienso que no me voy a defender Siempre me defiendo Así que lamento que pierdas tu bichito Vamos a fallar La jauría licántropa Y en el próximo turno Se viene ¿Cómo se viene el carto agresivo? El carto agresivo Ojo portátil A la clase Ah no Centinelo Vamos a ir a pasar No voy a ver si no me asoja No voy a pasar Voy a pasar No voy a usar No voy a pasar No voy a pasar Tengo otro carroje más Vamos ahí Vamos a Vamos a jugar otro carroje Finalizamos En el próximo turno este sí puedo Valer a Javier Litzkantro Y espero que luche con una En serio otra vez Y ya sé con quién va a luchar Creo un bichito, no me importa Relativamente no me importa Nada de lo que haga, ni de lo que juegue Ni de lo que dejé jugar a mí Porque ya estoy Ya estoy Con vos Ahí Sin ataques Y ahora te quiero ir acá Sustainable internas Que Espulate Nobody Puedo hacer la misma de recién Vamos a jugar el carroje de Zika Ahora podemos hacer que luche Contra el fantasma de los ruinas Y sacarle El token 4-4 ¿Cártaro brutal? ¿En serio? Ok Vamos a jugar líder de la manada Kicantropa Vamos a hacer que luchen Este con este Concedió, concedió No se puede conceder Vamos a hacer cuando va esta monogreen Conservamos Ah, creo que ahora se viene un partido interesante Una Iset Líder de la jauría licántropa Ya tenemos que bajar todo nuestro No quise bajarla por el loto Porque la mata el token Lo peor que empezó Eso es lo peor Ahora me lo hacen Conchicunchi Vamos a bajar el día De la jauría licántropa Otra vez Vamos a subir la mano Y vuelve de vuelta Allá Y cada vez que Estoy corto de tierra Y como vamos a salir Este partido Perdiendo No te va a hacer nada Otra vez Como Te gusta Levantar una cosa de la mano Ojalá me salga una tierra Ahí está Para hacer la cobra del loto Para bajar esto Una verde Y jugar el líder Cinco puntos Ahí a todos Nos salvamos Está muy buena Está muy buena Vamos a bajar Vamos a bajar La clase explorador Sacamos con todo La turno extra Ahora ¿Sabes lo que va a hacer Para mí? Va a copiar el turno extra Y bajo la tierra Ahora Pero abajo girando La Wertación La Wertación La Wertación La La Wertación Es tan Si Para mí Está muy buena Está meditar Cranjera Modelo Para mí riflo o el próximo turno hará doble turno extra vamos a pasar vamos a jugar otro líder de la favorita licantropa finalizamos turno igual si él juega su doble o copia el turno extra que lo copie yo no voy a conceder voy a jugar hasta el final y bueno si pierdo, pierdo al magic se gana, se pierde si nosotros confiamos en nuestro deck tenemos que seguir adelante y si concedemos porque juegan una carta hay que cambiar el deck o nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de jugar vamos a pasar yo ahora tengo como para matarlo y está bueno que juguemos los dos que haya que yo ataco eso está bueno me hechó una pregunta si juego el veloquil de serpiente arriba de un lobo ¿se salva o...? ¿como? 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 si juego el veloquil de serpiente contra contra este no se salva, ¿no? ¿contra qué? no espera que se me arretra vos decime contra la pantalla es cacha de fuego la que baja y hace 4 puntos de todos ¿y el lobo en cuántas fuerzas se quedaría? 3-3 no, se muere se mueren todos ok vamos a hacer que se mueran todos falta un gancho carne verde en el próximo turno sí él va a copiar su doble turno pero en 7-20 vamos a jugar también la cobra del otro vamos a jugar también la cobra del otro el oponente tiene 7 tierras y yo tengo 4 muy bien creo que en el próximo turno voy a jugar el carruaje para sacar los contras de la mano porque si no ok las ICET cuando se quedan con pocas cartas en la mano son un peligro ah, peligro para ellos vamos a jugar el carruaje de Zika a ver lo que pasa bajó si llegamos al próximo turno puedo atacar con la tierra no si puedo atacar con la tierra están estas dos y llegamos a 8 pero no creo que eso pueda suceder también acá tiene la intervención galvánica y ahora tiene 2 Epifania y le está haciendo tiempo para o capaz no tiene la intervención galvánica está haciendo tiempo para copiarla para copiarla una y después de seguir el otro turno copiarla de vuelta divertido bien ok ok 5 5 5 6 6 6 7 8 tripulamos y vamos a tratar de ponerle antimaleficio el carruaje el carruaje tiene antimaleficio y ahora si me atacas con los dos porque tienes otro turno extra lo vas a copiar turno extra no tiene en la mano para contrarrestarme si no me dice contrarrestado el velo piel de serpiente interacción expresiva espero que no encuentre nada va a levantar la mano levanta la mano tiene un trotundo más ok intervención el audio epifanía del rumbo va a ser 4, 8, 8, 16 listo solamente se concede cuando pase porque el tiene 3 turnos extra y me va a hacer ahora 15 puntos 15, 30, 45 puntos 3 turnos ya fue mucho listo siempre hasta el último hay que quedar porque el último pasa en la mejor música ah ah creo que voy a poner un toski vamos a ver cómo funciona ahí me convio ¿viste? ahí está y me voy a y me estoy acá transmitiendo encho por acá dejé de transmitir por Twitch y me vine para acá no sé si ahora se ve ¿viste? como dolió esa bueno entonces va a ser el turno del carro Gésica Gésica Ok, me instruye muy bien vamos a ver si ya podemos hacer 8 puntos de daño atacamos con todo vamos a ver el crecimiento antinatural atacamos con todo el oponente concedió vamos a seguir jugando con el modex 1 a 1 contra la ¿la dice? Gracias. Ahora enderezados, vamos. La guardia de la hidra. Después la clase de estudiador. vamos a bajar la clase explorador si pone un maná rojo me hace un punto daño si no azul me lo levanta la mano ¿seguís grabando, Reiko? no, no, no si, estoy grabando para el canal muteo, muteo no, no, está bien y bueno pero estoy acá transmitiendo por tu disco para que veas más o menos como estoy jugando si, estoy viendo la jugada, muy bien no hice nada estoy probando una Sultai tengo una gana de bajar el logistro voy a bajar el 10 de la juguilla atacamos con las 2 2 en el turno 5 se puede tapear el próximo turno vamos a bajar Gracias. Vamos a ponerle otro controlcito más sobre ella. Gracias. 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 Vamos con todo. Vamos a bajar el leer de Javier Licántropa. Vamos a hacer el 4 de la plaza exploradora. Vamos a hacer el 4 de la plaza exploradora. va a robar 4 cartas. Y tampoco le va a alcanzar para hacer intervención galvánica y doble turno. Pero si le puede servir para matarme un bichito y levantarme la mano a otro. Vamos a hacer el 4 Ок. ok ok. Gracias. ¿Me levantó la mano? El próximo turno de la jabrera licántropa, hago que luche contra el Ab, Ica roja es Ica y creo una ficha con Guren 7 ok y no más y no más en serio y ahora de la Javier Licántropa vamos a hacer el que luche ahí esta roja es Ica finalizamos vamos a ver si fue doble turno extra ya no se porque tengo pensado que iba a copiar la exhibición de las fotos vamos a pasar doce puntos pueden pasar pero si él baja la exhibición de mascotas pueden pasar más y con la tierra también creo que esto es un GG para él pero como siempre digo hay que ir casi hasta el final porque en el final pasan a lo mejor un 0 la exhibición alónica fin comanda ¿qué tiene que bajar el 5? la opinión espera creo que está buscando su otro turno extra y si baja su otro turno extra ya está vamos a resolver vamos a resolver vamos a pasar si tiene otro turno extra o va a copiar y va a bajar la exhibición de mascotas y va a poner 8 fichas en el campo de batalla exhibición de mascotas ahora exhibición de mascotas una vez y ya está ya está ya está Ponseguimos No podemos hacer nada mal